Tenemos a Rain de invitado, es un joven cantante, bailarín y modelo, también actor que ha puesto en alto el nombre de su natal Corea del Sur con su especial manera de cantar. Debutó el 28 de abril de año 2002 con su canción homónima, es decir, Rain, la cual lo colocó como uno de los artistas más famosos y exitosos de toda Asia. Recién cumplió 29 años y para los que no lo conocen, seguro lo vieron protagonizando la película Asino Niña, donde demuestra dotes de artes marciales. 90 segundos, Rain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!